Bienvenidos al sorteo número 6452 de Dorado Tarde para hoy miércoles 14 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Les quiero hacer una corrección de número de sorteo de 6452 miércoles 16 de marzo. Muy bien, muy atentos, porque en instantes vamos a conocer el número ganador. Los invito a que visiten nuestra página web www.pagatodo.com Muy atentos. 4, 1, 7, 5, 41, 75. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerden, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todos.